Abrimos nuestro resumen del deporte con una muy buena noticia, porque Tucumán será nuevamente sede de un torneo internacional de tenis. Tenis femenino con 50 mil dólares en premios y muchos puntos para el circuito internacional a disputarse. En Tucumán, los tenis, en el mes de septiembre, Augusto Arques, presidente de la Asociación Tucumana, te comenta los detalles. Bien, bueno, es el número 14, torneo internacional que hacemos estos dos años. La verdad que muy contentos por el apoyo y el respaldo que nos da la Asociación Argentina de Tenis, la Federación Internacional de Tenis para hacer, creo que es el torneo más grande que se hizo en Tucumán y en el norte argentino de tenis de mujeres. A ver, contame cómo se llama y seguramente debes tener una bolsa de premios más grande, por lo que decís. Totalmente, es parecido a la bolsa al Challenger que se hizo a principio de año. Es un torneo W50 de mujeres, significa que hay 50 puntos en premios y 40 mil dólares para repartir, así que creemos que va a ser un torneo de la mayor embargadura que podemos hacer acá en Tucumán, así que bueno, trabajando. 16 de septiembre hasta el día 22 de septiembre, toda una semana y obviamente tenemos la cual el día domingo 15. ¿Qué nivel de rankeadas van a venir? 150 del mundo, o sea, es un nivel muy alto. Viene Solana Sierra, viene Juli Riera, son dos chicas que vienen a jugar a UU's Open. Van a jugar en Brasil antes y después vienen acá a Tucumán y luego continúan en Buenos Aires. ¿Todo en los tenis? Todo en los tenis, son seis canchas que van a estar preparadas como ya se hizo para el Challenger 50, así que la verdad que estamos muy entusiasmados y creo que la copa se llamará Copa San Miguel de Tucumán con el apoyo de la Municipalidad y de la Intendenta Rosana Chávez.